Hola a todos, en este vídeo os vamos a presentar cinco aplicaciones educativas para gente más mayor, para incluso niños de secundaria o también para universitarios, que van a poder utilizarlas para repasar este verano. Vamos a comenzar. La primera aplicación es Brain Trainer, una aplicación muy interesante porque no se va a dedicar a una materia concreta. Lo que va a hacer es plantearnos una serie de retos con los cuales vamos a poder desarrollar nuestras capacidades de razonamiento, de destreza lógica, etcétera. Todo ello para motivar nuestro cerebro, entrenarlo y que tengamos mayor capacidad a la hora de como decimos, razonar problemas, encontrar la solución o tener más capacidad de lógica y también de memoria. Una aplicación que encontraréis también para iPhone incluyendo la aplicación que tenemos para iPad. La aplicación Museo del Louvre nos va a plantear una aplicación más orientada al arte y a la cultura. Nos va a poner en situación de encontrarnos todas las obras que podemos encontrar en el famoso museo francés con toda la información referente a cada una de ellas. Podremos visitar todas las galerías que componen el museo, la pinacoteca, y podemos encontrar, como decimos, bien estructuradas todas las obras, todos los autores y todas las explicaciones perfectamente al detalle directamente en el iPad. La aplicación de TED es toda una biblioteca de la sabiduría mundial. Es una aplicación en el que nos va a mostrar categorizado una serie de vídeos, una serie de charlas, de exposición de ideas, de una gran cantidad de personajes públicos, famosos, que seguro que podéis reconocer, pero también de personalidades más expertas en ciertos temas como pueden ser física, tecnología, sociedad, etcétera. Esta aplicación nos lo va a estructurar como si fuera un canal de vídeo perfectamente categorizado y también nos va a poder ofrecer no sólo charlas en castellano, sino también en inglés con subtítulos, con lo cual podemos incluso aprovecharla para practicar idiomas. Una aplicación con un contenido realmente que no nos podemos perder. La aplicación Biscuit es una aplicación de idiomas que podemos estructurar a nuestra medida. Es una aplicación que nos va a permitir crear diferentes listas de palabras, de términos, por temáticas, etcétera, con todas las palabras que nosotros vayamos estudiando, repasando, etcétera. Por ejemplo, este verano, cuando repasemos bien el inglés o el idioma que estemos estudiando. Es una aplicación, como decimos, que podemos estructurar a nuestra medida para tener, como decimos, un diccionario perfectamente adaptado a nosotros. Una aplicación de nuevo muy interesante y además gratuita en la App Store. La última aplicación en la que queremos recomendaros y hablar para repasar, sobre todo para este verano, es iTunes U. Es la aplicación de Apple que nos va a permitir acceder a una gran cantidad de cursos de todas las universidades del mundo, de todas las temáticas. Vamos a encontrar cursos de fotografía, cursos de humanidades, cursos de tecnología, ingeniería, de todo lo que os podéis imaginar. Van a estar perfectamente estructuradas en el iPad. Tendremos, por supuesto, el buscador y nos ofrecerá no sólo material multimedia, sino que también recursos de todo tipo, como libros en formato EPUF, también podemos encontrar textos, podemos encontrar fotografías y todo ello, como decimos, compilado por diferentes instituciones educativas prestigiosas de todo el mundo. Esperamos que estas cinco aplicaciones os hayan resultado interesantes para utilizarlas, repasando este verano vuestras asignaturas, vuestros temas educativos que más os gusten. Por supuesto, tenéis muchos más vídeos en gatunio.tv, en donde os esperamos a todos vosotros. Un saludo.